Que ellos se van de viaje. Mira, yo creo que ellos tienen una amistad, que obviamente terminó en una unión de hechos, ¿no? Porque de que se aman como amigos, se aman. Y si van a disfrutar el viaje y ya les dieron la brisa, pues me parece espectacular que Natalie se vaya de viaje con Chicho, una mujer que se lo merece. Es una mujer que muy, aparte de hacer show o no, porque ella vive de esos ojos, las marcas que la siguen, sigue esa Natalie de que crea show, ¿no? Y hay mucha gente a la que le gusta el show de Natalie, no nos podemos hacer ciegos, muchísimo público apoya a Natalie y la quiere bastante. Ella, para mí, muy fuera del show, es una mujer que se merece su viaje y se merece aún más hacer un viaje con Chicho. También he podido palpar la amistad que ellos tienen y si se aman con locura como amigos y si se van de viaje y ya les dieron la brisa, espectacular y disculpa. ¿Quiere necesario el beso? Díganos más. Sí, porque si no se quieren dar un beso. Es una esposa, ¿no? Es una esposa, ¿no? Pero yo creo que en esta oportunidad que quería Natalie, te voy a dar la razón porque, por supuesto, ella no es daño a Chicho. Cuando ellos se casan es porque ya ellos sabían todas las tramoñas, todo el show y para qué Natalie quería casarse con él. Eso, por supuesto, está a simple vista. Entonces, en todo caso, el hombre no fue engañado. Entonces, no se le puede disculpar algo a Natalie de que, pues, ya él sabía lo que iba a pasar. Felicidades, lograste tu cometido. Cuando te reyes, o sea, le dije, oh, esta, esta ha sido una verdadera cuayma. O sea, han logrado el cometido, señores, que te dieran la visa. Y eso es muy importante para ti. ¡Suscríbete al canal!